En el marco del Día Internacional contra la Explotación, Sexualidad y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, se realizó en la Plaza Juárez de la Ciudad de Tlaxcala la Expo Graffiti Jóvenes contra la Trata, evento organizado por el Congreso del Estado. El presidente diputado de la Comisión de Derechos Humanos, Valdemar Cortés Meneses, destacó el objetivo de esta campaña de sensibilización a las nuevas generaciones y sociedad en general. Es por eso que nosotros queremos empezar a tratar de dar otra idea a los jóvenes de lo que en verdad significa esta situación, porque de alguna manera vemos que esa forma de expresarse de ellos a través del grafite, que es una manera artística, debería de ser en cuanto social para esta concientización. Salvador Atonal y su equipo de trabajo se trasladaron desde San Pablo del Monte hasta Tlaxcala para plasmar con su arte el significado de la mujer, considerando que ellas deben vivir libres de violencia y de toda discriminación. La trata de blancas es una problemática social enorme, entonces nosotros estamos contribuyendo un poco con lo que sabemos hacer, el ver a la mujer en otro concepto, a la mujer como naturaleza, como madre, el girasol es amarillo porque representa eso, la tierra. Desde Chimalhuacán, Estado de México, Rocío Martínez, mejor conocida como Foni, reflejó a través de su graffiti el delito que afecta no solo a Tlaxcala, sino a todo el país. Bueno, es una niña que tiene unas alas rotas que representa la infancia perdida. Tiene un código de barras que aborda lo que es ese tema, que ya no el ser humano, ya no es un ser humano, ya es un comercio, es una mercancía. En esta expo participaron más de cinco equipos provenientes del Distrito Federal, Puebla, Estado de México y Tlaxcala. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.